Busco algo que te pueda animar Apelar a tu instinto normal Ya la sangre me empieza a frotar Siento algo que ya va a explotar ¿Para qué solo explotar? Si tenemos todo lo demás Lo demás, lo demás Basta ya de controlar Y dejemos de filosofar Filosofar, filosofar Yo solo quiero bailar Quisarte indiferente Mover mi cuerpo en amor Estar la corajeante Esos finales de fugazes Filosofar, que importa si tú ya te amas Filosofar, que importa si tú ya te amas Filosofar, que importa si tú ya te amas De seguro lo volví a intentar ¿Para qué solo explotar? Si tenemos todo lo demás, que importa si tú ya te amas Filosofar, que importa si tú ya te amas Filosofar, que importa si tú ya te amas Filosofar, que importa si tú ya te amas Se huyera como si hubiera el final ¿Para qué solo explotar si tenemos todo lo demás? ¿Para qué solo explotar si tenemos todo lo demás? ¿Para qué solo explotar si tenemos todo lo demás? ¿Para qué solo explotar si tenemos todo lo demás?